Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo mis predicciones del capítulo 1102 de One Piece, el cual podría estar muy interesante. Como vimos en el capítulo 1101, aún proseguimos con el pasado de Kuma, aunque con la particularidad de que ya comenzaron a centrarse más en lo que es Bonnie. Se nos reveló la debilidad de Dragon. Bonnie pudo sacarle mucho provecho a su técnica futuro distorsionado, transformándose en Nika, y por último ella ya zarpó al mar con la intención de reencontrarse con su padre. Todo parece indicar que el pasado de Kuma estaría próximo a finalizar. Aunque claro, esto ya se viene diciendo desde hace mucho y nada que acaba. Oda consigue darle más historia a todo este flashback. Recordemos que estamos muy cerca de fin de año y a partir de ahora todo comienza a descontrolarse en las filtraciones. Oficialmente este capítulo debería ser el último del año, pero siempre nos suelen sorprender con adelantos. Al final les explicaré más en detalle todo esto para que estén atentos a las siguientes publicaciones. No nos enrollemos más y pasemos con los temas a tratar de estas predicciones. El viaje de Bonnie. Si bien el inicio de este flashback fue centrado en la vida de Kuma, todo parece indicar que tendremos un flashback compartido por lo menos en estos capítulos finales. En el último capítulo comenzaron a centrarse mucho más en Bonnie, dándole incluso más protagonismo. Obviamente antes no podían sacarle mucho provecho al pasado de Bonnie ya que ella vivió encerrada toda su vida. La única vez que salió a conocer otro lugar fue cuando su padre la llevó al laboratorio de Vegapunk. Ahora que Bonnie ya está curada y serpó al mar en busca de su padre, quizás ahora Oda opte por mostrarnos un poco su viaje, por lo menos hasta cuando llegó a Shabondi. Así de paso nos ahorra un futuro flashback de Bonnie sobre su viaje. Aparte que no hay mucho que contar de ella, ya que solo tiene 12 años y 10 de ellos vivió encerrada. Podríamos ver cómo Bonnie fue convirtiéndose en una pirata reconocida. De igual manera, qué incidente provocó como para que le dieran una recompensa de 140 millones. O solo por escapar de Sorbet antes de tiempo el gobierno optó por darle dicha recompensa. Considero Bonnie debió haber hecho algo para ganarse esa recompensa, por algo fue reconocida como una de la peor generación. Obtener 140 millones de gratis no se vería tan bien, aunque tampoco lo descartaría. A Robin también siendo solo una niña le dieron 79 millones y a mi parecer por lo que Robin representa es una amenaza mayor para el gobierno. Así que como digo, considero Bonnie pudo haber provocado algún incidente en la búsqueda de su padre y eso la llevó a obtener 140 millones por su cabeza. Muy probable Oda nos muestre un poco sobre eso en este capítulo en caso de que se sigan centrando en el pasado de Kuma. El lamento de Kuma. Hay algo que quizás a muchos nos llama la atención y es porque Kuma no vio a Bonnie cuando estaba en Shabondi. Muy probable en este lapso donde Bonnie se vuelve pirata y llega a Shabondi veamos la reacción de Kuma sobre la nueva aventura de su hija. Allí estaría el motivo por el cual Kuma no la vio en Shabondi. No me sorprendería para nada que el gobierno mundial amenace a Kuma con ir tras Bonnie si él tiene algún acercamiento con ella, incluso amenazarlo con ir en contra del reino de Sorbet en caso de que Kuma y Bonnie escapen. De por sí nada detendría a Kuma de ir con su hija ahora que ella está curada, así que el último as bajo la manga del gobierno es amenazarlos con acabar con Sorbet por la relación que Kuma tiene con este reino. A lo mejor por eso Kuma evitó a su hija pese a que ambos coincidieron en la misma isla días antes de que pierda completamente su conciencia. Esta escena también considero es algo que Oda podría mostrarnos en vista de que no quedaría mucho que contar en el pasado de Kuma, a no ser claro que nos sorprenda y salga con algo que nadie se esperaría, como en el capítulo anterior que fue a visitar a Luffy antes de que se vuelva pirata. La última misión de Kuma Como sabemos, Kuma antes de perder su conciencia y convertirse en un esclavo de los tenryubitos, él cumplió una última misión que fue proteger al Zuni durante dos años hasta que un mugiwara llegue al barco, en este caso Franky. Muchos desconocemos cómo es que Kuma adquirió esta misión. Lo más probable en su última operación le pidió a Vegapan que lo programe con esta misión, en sí como último favor por perder su humanidad. En ese punto Kuma ya debería saber sobre la guerra que se venía en Marineford, así que pudieron programar la misión para cuando la guerra finalice. Recuerden que allí los pacifistas ya estaban operando, por lo cual ya no necesitarían del todo a Kuma. En sí los pacifistas eran clones del mismo Kuma, pero con ciertas modificaciones, como aumentarle los rayos láser y sin los poderes de la Nikkyu Nikkyu no Mi. Para el gobierno Kuma ya no les era de importancia y por eso también es que pasó a convertirse en esclavo de los tenryubitos después de su misión. Así que bueno, el motivo por el cual Kuma protegió al Zuni y sus últimos momentos de humanidad sí que nos podrían mostrar en este capítulo. A mi parecer eso es lo último que le falta a este pasado, de allí perfectamente podríamos volver al presente. ¿Vuelta al presente? Desde hace tres o más capítulos estamos con esto de la vuelta al presente y Oda nos termina sorprendiendo con alguna historia que no nos esperábamos. ¿Será caso que aquí por fin se nos da la vuelta al presente? Ahora sí no creo que tenga mucho más que contar en este flashback, por lo que la vuelta al presente debería ser inminente. La duda es si se dará arrancando el capítulo, al final o al inicio del próximo. En sí el último capítulo finalizó con Bonnie serpando al mar y con un mensaje del narrador diciendo que su tripulación se volvería en una poderosa tripulación pirata que se encamina a la nueva era como la de Luffy. Con eso perfectamente podría omitir todo el viaje de Bonnie y lo que queda del pasado de Kuma para arrancar el capítulo con los sucesos del presente. Ahora en caso de que sí nos muestren un poco más de Kuma el por qué estuvo evitando a Bonnie cuando ya se volvió pirata y su misión final, allí sí considero al final podríamos volver al presente ya que no debería tomarle muchas páginas para explicar todo eso. También en caso de que el flashback sí finalice pero aún no volvamos al presente, pues Oda podría tomarse todo el capítulo para darle un final digno sin interrupciones. Que la última página sea un Kuma perdiendo toda su humanidad después de haber contado algo muy épico o simplemente una escena emotiva. Lo que sí considero es que máximo este podría ser el último capítulo del flashback de Kuma. Veo muy difícil que sigan exprimiendo más este pasado. Pero bueno, los spoilers de este capítulo muy probable se filtren el lunes 18 o martes 19. El capítulo completo al español tal parece se comenzará a publicar ahora los días jueves. Esperemos se quede así y no esté cambiando a cada rato. De forma oficial este capítulo se publicará en Japón el 25 de diciembre y allí tendremos los descansos respectivos de fin de año. Pero ya que siempre se adelanta el primer capítulo del siguiente año días antes de que el año finalice, del 26 al 30 es muy probable que se filtre el capítulo 1103. Así que estén atentos porque en teoría tendremos los dos próximos capítulos seguidos. Eso sí, el descanso que se viene después debería ser de mínimo dos semanas. Comentenme todo lo que creen que ocurrirá en este capítulo. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.